¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Bueno, buenas noches o buenas tardes a todos, gracias por invitarme y bueno, vamos a intentar decir o constatar lo que pasa en este pequeño circo que es el ring, ¿no? Si es verdad que vemos al napolitano en la esquina roja contra su contrincante en la esquina azul y bueno, veremos a ver lo que va pasando. Bueno, pues para quien no conozca el full contact, ¿en qué consiste el full contact? ¿Con qué puedes dar y dónde puedes dar? Bueno, un índice básico serían los golpes típicos de boseo, directos, crochets y ganchos y luego también se utilizan las piernas, pero a nivel de la cintura. Nunca podríamos pegar patadas más abajo de la cintura, siempre en el perfil lateral y nunca por la espalda, es lo básico. Pues va a arrancar ya este primer combate del Astur Combat Pro One aquí en el Polideportivo de Las Vegas, en Corvera de Asturias. Y bueno, que estos son, compadre esto de amateur, hay que recordar que son tres asaltos de dos minutos cada uno, ¿no? Bueno, yo creo que es suficiente, con dos minutos yo también puedo decir que a mí me valdría con 30 segundos, con un pedazo de animal de estos señores. Pues parece que va a arrancar, vamos a ver si el árbitro da el ok para comenzar esta velada aquí en Corvera y vemos el inicio y empiezan a darse, ¿eh, Manuel? Sí, 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 con contundencia, no reservan nada para el final, vemos que han pasado a pelar sin casco, cosa que, bueno, tiene que ser de acuerdo con los dos contendientes y, bueno, como podemos observar, pues sí, vemos que no reservan nada para el final, ¿no? Se quieren, se gustan y lo están demostrando. Pues ahora debería ser el napolitano el que busca contra las cuerdas a Johnny y, de momento, Johnny intenta con la patada, ¿no? Arriba. Exactamente, parece ser que empieza la velada tarde y quieren acabarla temprano, entonces estamos viendo que los golpes son bastante contundentes. El Madrid Barça se acabó, ¿eh? Exacto, no hace falta que se apuren, por favor, hombre. Ahí se ve la pelea, patadas y grochés de derechas e izquierdas, ¿no? Exactamente, bueno, puedo decir que el napolitano es un peleador correoso, campeón de España y, bueno, muy buen peleador, mucho coraje y muy valiente. Y, bueno, como podemos estar observando, pues... Pues ahora sí la ha recibido bien napolitano, ¿eh? Sí, 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 bueno, evidentemente el contrincante nunca descojo y lo que sí que no vemos que den un paso atrás, todos son pasos adelante. Sí, sí. Veremos a ver cómo acaba la contienda. Pues ahí están en una esquina del ring, se abrazan, necesitan un respiro, ¿eh? Ahí dices, oye, vamos a respirar un poco y ahora ya nos pegamos, ¿no? Sí, hay momentos de amor en la pelea para darse un pequeño abrazo. Pues ahí está el intercambio de golpes, ahí busca la patada abajo elías napolitano, lo encierra ahora y, ojo, que tiene que salirse Johnny porque le habían cerrado bien contra las cuerdas, ¿eh? Sí, sí, exactamente. Bueno, estamos viendo que elías toma la iniciativa del combate. Está muy a la defensiva Johnny y le ha podido jugar una mala pasada ese ataque al napolitano, ¿eh? Pues sí, menos mal que lleva la guardia bien cerrada, se tapa bien. Que bien ha esquivado ahora, napolitano, la patada a la cabeza de Johnny y nuevamente a la carga. ¿Final del primer asalto? No, todavía no. Había sonado una campana. Ellos no obedecen. Sí, había sonado una campana. Un hong. Exactamente, ahora sí, sí. Ahora sí que ha terminado el primer asalto y, bueno, abajo también tenemos otro compañero, Manuel, a Miguel Miguel, que a ver cómo se lo ha visto a pie de ring y que se comenta por ahí, Miguel. Muy buenas, Borja. Bueno, pues, el primer combate de esta velada de equipos tan importante que se está celebrando aquí en el Polideportivo de Las Vegas en Corvera. Y vamos a destacar un poco el gesto del entrenador de la esquina roja de Elías en Napolitano, donde solicita quitarse el casco de ambos boxeadores, lo cual recibió una fuerte evasión del público. Vamos a continuar a ver qué derroteros lleva este primer combate de la noche. Pues, muchas gracias, Miguel. Te iré dando paso en estos descansinos. Y vemos, digamos, en la imagen de Elías en Napolitano. Cuando hablaba Miguel, pasándole mucho agua por la cabeza, ¿eh? Porque ha recibido alguna. A ver, hay que mojarse un poco. ¿Quién gana el primer asalto? A ver. Bueno, quizás el primer asalto sea un poco igualado, ¿no? Los dos contrincantes salen con fuerza y no se sabe exactamente quién puede ganar. Pero bueno, yo me encantaría un poco más por el puji local, ¿no? El Mieres, que toma un poco más la iniciativa. Veremos a ver los jueces lo que determinan. Pues va a iniciarse el segundo round en estos instantes. Y ahí va. El ataque, Johnny. También se defiende Manuel Napolitano. Ahí está Napolitano, que siempre lleva la iniciativa. Y ahora le ha dado un buen crochet en el rostro a Johnny, que dice, ¿dónde estoy, no? Exactamente, ¿no? Hay veces que te coge un golpe un poco despistado, ¿no? Estás pensando en otras cosas, quizás el trabajo de mañana y te coge un poco despistado. Pero vemos que el Napolitano es muy fuerte con sus golpes directos. Intenta aprovecharse de la distancia. Pero vemos que el contrincante tampoco es manco. Y que al final acaban clinchando y, bueno, dándose sus coches. Uy, 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 que se ha resbalado Napolitano. Aprovecha a Johnny para encerrarlo contra el Rincón Azul. Vamos a ver si sale Napolitano de ahí. ¿Está en situación de riesgo, Napolitano? ¿Cómo lo ves, Manu? Bueno, yo creo que no, ¿no? Se está apoyando un poco en la esquina, pero nunca a riesgo, ¿no? Lo que creo es que están haciendo la pelea un poco desordenada, quizás. Sí, está como muy al tumtum, ¿no? Sí, quizás un poco, muchos abrazos, demás. Esperemos a ver qué acaba. Un golpe ahora de Johnny con esa patada a la altura del pecho de Napolitano. Se abrazan nuevamente y vuelta a la carga, vamos. Ahí van. Ahí vemos a Napolitano, sí señor, aprovechando sus golpes de directos. Ahora lo encierra un poco y el árbitro parece que para. Para porque le da las costillas, ¿no? Quizás en las partes del amor. Vemos que se agacha. Pues vemos ahí como Johnny, sí, creo que ha sido en las partes del amor. Sí, creo que ha sido en las costillas, pero no. Bueno, es un momento de relajación. Sí, pues vuelta a la carga. Exactamente. Cuando se enfríe va a ser peor, pero bueno. Ahí va. Vemos que los golpes no tienen ninguna consideración, son amigos después del combate, nunca durante. Ojo, ojo, ahí. Choque de cabezas entre ambos. Y se vuelven a abrazar. Sí, señor. Quizás el segundo asalto ya está mermando un poco su físico. Vemos que los golpes ya son más distanciados. Bueno, pues vuelve a la carga napolitano. Johnny y final del segundo, pues sí, asalto. Se van entre los aplausos del numeroso público que hay aquí en el Polideportivo de Las Vegas. Y como lo está viendo el público ahí abajo, Miguel, ¿cómo se ve desde ese segundo asalto? Pues sí, Borja. Segundo asalto con muchas iniciativas por ambas partes. Ya que ambos luchadores han tenido momentos de flaqueza. Que han, que su contrario, estuvo a punto de, inclusive, de llevar a la lona a alguno de ellos. Un gran espectáculo que están dando estos boxeadores. Con la esquina azul con Johnny. Y en la esquina roja, Elías en Napolitano. Muchas gracias, Miguel, nuevamente. Y, bueno, ¿cómo has visto el segundo asalto? Están los dos rendiditos, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Está haciendo merma el segundo asalto, parece que no, pero los saltos son muy intensos y el físico se va desgastando. Quizás el contrincante en la esquina azul está un poco más cansado, lo vemos sentado. Quizás que el local se me atire de pie. Pues vamos con el último asalto. Vamos a ver, como no haya una caída, pues a los puntos, ¿no? Sí, sí, evidentemente. Oh, ahora se están pegando, se están pegando. Ojo que se están pegando bien, aunque ahora se abrazan. Están entrando a una distancia peligrosa en que quieren acabarlo por la vía del cao, quizás. Pues ahí está el Napolitano al ataque, pero no acaba de enganchar, ¿eh? Está buscando quizás una bajada de guardia, un despiste, luchando bien con sus directos y a la vez metiendo bien los corchés, bien la patada. Pues para nuevamente el árbitro, revisa. Vamos a ver. ¿Qué está revisando? ¿El guante? Quizás el guante, ¿no? Que se haya quitado un poco el velcro para que no se hagan daño en la cara. Bueno, pues ahí sigue el Napolitano atacando a Johnny y se da la vuelta. Vamos a hacer una patada girada un poco complicada en las alturas de la pelea, creo, ¿eh? Un poco complicado, ¿no? La patada giratoria. Ahí va. No sé si la pelea acabará por la vía rápida, ¿eh? Ahí va el Napolitano. Johnny yo creo que está ya un poco a la desesperada, ¿no? Porque esa patada ha sido un poco muy rara, ¿no? Sí, creo. Y además está bajando bastante la guardia. Entra un poco a ver lo que pasa y me parece que lo que va a pasar es... Quizá no sabemos, pero la habitación del sueño. Bueno, pues ojo, ahora ha soltado un buen directo Johnny. Encierra contra las cuerdas a Napolitano Johnny. No se acaban de dar bien todavía en el rostro y parece que ha resucitado de sus tenizas Johnny. Sí, esto es... es como una tormenta, ¿no? De repente cae un rayo y puede pasar cualquier cosa. Pues ahí se mueve un poco el Napolitano, patada, segunda patada. Y Johnny ya está pidiéndola ahora, como se suele decir, ¿no? Sí, vemos que este... bueno, el físico bajará bastante las manos, el físico está ya mermando. Veremos a ver lo que pasa. El Napolitano va totalmente decidido a ganar la pelea. Sí, sí, no, es que no deja ni que el árbitro lo desempare, ¿eh? Le ha pegado dos directos ahí con el árbitro encima. Está totalmente decidido. Y final. Final, sí. Final del combate. Se abrazan, lo que tú decías. Pues acaba de finalizar el primer combate de la velada de hoy entre Johnny y Elías en Napolitano. En el último asalto hemos visto cómo Elías en Napolitano tomaba un poco la iniciativa. Y vamos a ver qué deciden los árbitros del combate. Pues muchas gracias, Miguel. Y vamos a ver ahora la decisión de los jueces, ¿no? ¿Con quién crees que ha ganado? A ver, Mario. Bueno, yo apostaría por el pújil local, ¿no? Por el Napolitano. Quizás ha tomado más la iniciativa. Los dos pújiles han dado lo que tenían, pero creo que ha sido más clara por parte de la esquina roja. Pues vamos a ver, porque ya está el árbitro con los dos pújiles. Y vamos a ver qué mano levanta, ¿no? Porque aquí se levanta la mano. Sí, exactamente. El árbitro tomará la mano del vencedor, la elevará. Y bueno, yo pronóstico que luego se van a dar un gran abrazo, ¿eh? Creo que apostaría por eso. Ah, pues el primer combate va a ir calentando motores al Camargo de España no ha estado mal, ¿eh? Yo creo que sí. Ha sido un buen combate. Dos pújiles agarridos, valientes. Y bueno, como siempre, gana el mejor. Pues vamos a ver. Los jueces parece que no lo tienen muy claro, ¿o es normal que se tarden tanto? Bueno, siempre hay un poco de indecisión, entonces quizás por eso tarden un poco más. Ah, no, el día es el Napolitano, mano. Exactamente. Lo traté más claro, ¿no? Bueno, sí, sí, yo lo tenía bastante claro. Nunca se puede decir porque luego a pie de ring los árbitros quizás decían otra cosa, pero sí. Bueno, pues nos tomamos un pequeño respiro porque nos va a llegar el segundo combate en breves, ¿ya? Muy bien, con esto. Pues nada, volvemos enseguida.